Hola, soy Cupetti, un gelfo, barra grande, barra gnomo, no sé lo que soy. Cada persona me ha dado de una manera diferente. Yo lo único que sé es que soy Cupetti. Nací el 24 de diciembre, el día de la Chihuahua, pero en ese entonces no sabía lo que era la Navidad, porque nunca nadie me había hablado de ello. Mis padres se murieron cuando yo nací, y a mí siempre se me ha dado muy bien a hacer juguetes, así que decidí montar una tienda, así me podía montar. Un día tengo una niñita en mi tienda, y me dijo, hola Cupetti, y yo le dije, hola, Lucia, y me dice, ¿sabéis qué? Y yo, ¿por qué? Voy a pedirle esa muñeca de ahí a Papá Noel. Y yo le dije, ¿de verdad no sabéis qué es Papá Noel? Pues no, la verdad es que no sé qué es Papá Noel. Va a ponerse un hombre gordo, con bala blanca, y todos los 24 de diciembre ponen un regalito debajo de Navidad, de los niños que se portan bien. Y yo le dije, ¿y cómo va a todo sitio? ¿En una noche? ¿Dónde vive ese señor? Él tiene un trineo con unos renos, y va volando por todo el cielo. Y yo, vivé en el pueblo norte, con todos los gnomos, los duendes, los elfos... ¡Ahí está mi familia! ¡Tengo que ir! ¡Tengo que ir! Le dije, ¿y cómo voy? Si yo no sé nada, así que decidí al pueblo a buscar a todos los niños. Rocío, Rafa, Marina, Pum, Pum, hola, está Rafa. ¡Uff! ¡Espera, espera! ¡Espera, espera! ¡Espera, vamos a ver! ¡Jumpón! ¡Está Lucía! ¡Espera, espera! ¡Lucía! ¡Vamos! Bueno, pues ya está, porque estáis menteros. Al final, pues todos los niños vinieron y les dijeron, oye, chicos y chicas, vosotros sabéis que es el pueblo norte y que es el pueblo norte, ¿y qué es el pueblo norte? Me dijeron que en el pueblo norte huele a buñado y a chocolate, que había bastones de cabellos gigantes, y también me dijeron que allí siempre estaban llevados. Yo dije, vaya, ¿y cómo hago el que venga para poner a mi casa? Me contaron que tenemos que poner el árbol de Navidad, tenemos que ser buenos, y pura noche tenemos que ponerle leche y galletas. Le dije que venga a mi casa para que me ayude, porque yo no sabía hacerlo. Bueno, pues pusimos un árbol de Navidad, muchas cositas así bonitas, muchas luces, fue súper bonito. Pero en mi árbol de Navidad, ¿cómo era? Como el chile era, era así, así, era como, uuuh, era veinte veces, o treinta, o cuarenta, o cuarenta, o cuarenta, o cuarenta. Espera, que les vuelva, me estoy de cuenta, qué le gusta. Bueno, el caso es que era como, uuuh, era muy alto, muy alto. Bueno, yo usé la leche, la galletilla, y me he escondido a un beso par. Mmm, mmm, papá Noel. Uh, ah, aquí está, aquí está. Madre mía, me digo recta. Y dije, bueno, voy a tener transparente. Como nadie me ve, ¿a que no me ve? No. Ajá. Bueno, me dije, así, pequeñita, y me metí en su saco. Uff, como si transparentes, chiquitita, pues no sé buénla. Cuando llegamos al Palo Norte, me agarré, y cuando llegué dije, este sitio me parece infamiliano, es como si aquí hubiera estado yo antes. ¿Qué hago? Me voy a ir, pero no me voy a dejar jugar, nos pasamos toda la tarde jugando, contamos cuentos, comimos muchísimo, y al final, pues, vino para comer y me vio. Porque, claro, cuando yo lo hice jugar, me sé, para que no me vea, pero si dan pato, se dice, ¡ah! ¡Oh, mi hijo, mi hijo! Bueno, el caso es que me quedé clavada en las muñeñas, y me quedé con las patillas para arriba, así, y la mano recogió también la pieza, y dije, ¡ah, no, 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 qué tal, cómo va a hacer esto! Y me dice, ¿tú qué haces, o qué? Y yo quedé así, ¡ah! ¡Aquí están los papás! ¡Yo para nada, pero para nada me he puesto en tu saco, eh! Tío, ¿has montado en mi saco? No tenía más rápido que contarles la verdad. Le dije que los niños del pueblo me habían hablado del pueblo, de lo maravilloso que era. Me contaron que estaban todos los elzos, los gnomos, los duendes, mi familia. Le dije que a mí siempre me habían discriminado por los mofletes que tengo, y el colador a los que son. Me discriminaron por mi ropa extraña, y también porque decían que era raro. Así que le dije que yo nunca me había sentido tan acogida, nunca me había tenido tanto cariño, no sé. Ese era mi lugar, yo no me quería ir. Y no podía evitar poner una llora. Papá no era mi niño, me dijo, ¿a ti eso te da un gnomero de juguetes, verdad? Y yo le dije, hombre, pues claro, toda mi vida me he dedicado a eso. Me dice, pues te puedes quedar con nosotros, o hacer juguetes. ¡Ah! 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 Y dijo, ¿estás viendo? ¡Sí! Solo que estoy bien hombrero, no me ha estado bien. Y me dice, pues ya está, pues ya para no estar alojando. Y yo, en ese instante, como que la cabeza me hizo, ¡clic! Y dije, ya se llega la Navidad. Es que la Navidad, en realidad, no son ni los regalos, ni las comisiones que nos comemos ahí con la mamá Noel. Y, y, sí.